Hola amigos de Portal Talquino, soy Camila Valenzuela y estamos aquí en Talca, en la ciudad emblemática del Día del Completo, donde vamos a realizar una nota entretenida sobre el Día del Completo. Te invito a revisarla, acompáñanos. ¿Cómo te gusta el completo? ¿Tostado o al vapor? No. ¿Qué llamaría? Italiano con mayo casera, mojadito. ¿Mojadito? Mojadito. Sí. Muy bien. ¿Y tú amiga? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te gusta el completo? Italiano o mayo maría. Un mayo casera. Muy importante. Muy bien. ¿Estás celebrando? ¿Siempre vienen aquí o es por el Día del Completo que vienen a celebrar? No, siempre. Cuéntame, ¿cómo te gusta el completo? Italiano. Italiano, tostado. ¿Tostado o al vapor? Al vapor. ¿Vienes con tus amigos, vienes solo, comes bajón? Sí. Sí, bueno amigos, mucho. ¿Vapor? Italiano. Al vapor y también tostado, bien rico. Con mayo casera, maravilloso. Sí. ¿Tú quieres comer el completo? Vinimos a probar aquí los completos mojados. Yo soy de Santiago, así que es característico y bueno aquí las tías con mucho cariño igual lo están haciendo, así que vamos a probarlo recién. Ah, ¿te has probado? No, no, primera vez que lo voy a probar, así que atento. ¿Y cómo lo pidió? Italiano con mayo clásica. Acá está súper bien, me gustan mucho los completos, el día del completo, lo celebro mucho con mi familia. Me gustan mucho los completos mojados. ¿Qué más? ¿Qué te gusta mayo casera, industrial, tomate? Mira, mayo casera. ¿Chucruto? No, chucruto. ¿Hay pocos que le gustan chucruto? ¿Te gusta el completo seco, mojado? A mí me gusta a baño maría, con mayo casera. ¿Cómo está ese completo y cómo te gustan por lo general? Este es mi segundo del día. Italiano, italiano, con todo menos chucruto. Tostazo también. Tostado. Hay mucha gente que me dice, no, pero yo prefiero tostado. ¿Tostado? Sí, pero este, sí. Pero todos los completos son bienvenidos. Segundo del día, ¿y dónde habías comido el otro? En completo manío. Perfecto. ¿Y la mía que está también contigo? Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Aquí directamente del portal Talquino, cuéntame. ¿Tú ya te comiste tu completo? Sí, me comí dos completos. Muy bueno todo, me encantó. Me estoy tomando una bebida ahora. ¿Eres de Talca? ¿Son de Talca? Sí, somos de Talca. ¿Cómo está el completo? ¿Cómo lo pidió? Italiano, italiano. Italiano, al vapor, siempre al vapor. Mayo casera, mayo casera. Un buen completo talquino. Completo mojado, ¿cómo le llaman? Nos trasladamos acá a las 6 orientes, al lado de la COPEC. Así que vamos a ir a preguntar cómo le gusta el completo. Mojado, tostado, con mayo casera, industrial. Así que vamos. ¿Está bien provisto? ¿Cómo está? ¿Y tú? Bien, gracias. Para la people, de la gente, por tal Talquino. Cuénteme, ¿cómo le gusta el completo? Italiano y con casera. ¿Tostado o al vapor? No, mojado. Como en Talquino. Bien, y a la amiga, ¿con quién viene? Es una colega. Una colega de trabajo. Hola amiga, ¿cómo está? Bien, gracias. Bien, bueno. ¿Cómo le gusta el completo? A ver, cuénteme. Ay, me pillaste porque en realidad, o sea, me gusta el completo, pero prefiero mil veces el completo venezolano. Así con todo. ¿Cómo es el completo venezolano? Cuéntanos. Mucha, con papita hilo, con miles de salsas, de queso, huevos, sí, queso, a veces le ponen palta, le ponen de todo. No se me nota porque yo mucho rato, pero... Ah, sí, me presento una amiga venezolana que no cambia su completo, así que, ¿va a ser la primera vez? Eh, no, ya, no, ya he comido completo antes de acá en Talquino, casi completo mojado, así que... Ah, sí, pero es primera vez en local, así que... Ay, ¿me va muy bonita? Sí, no, buenísimo. ¿Cómo lo pidió entonces? Eh, italiano, mojado. Cuéntanos, ¿cómo le gusta el completo? Eh, dinámico. ¿Cómo? Dinámico. Cuéntame, ¿qué tiene el dinámico? Yo no sé. Eh, chucurú, salsa americana, tomate y pan. ¿Con al vapor o tostadito? Al vapor, con bayonesa casera. Muy bien, ¿y al amigo, cómo le gusta? A mí, palta mayo. Palta mayo. Sí. Bueno, el primero, segundo, tercero, ¿cuántos llevan? Aquí vemos, la teta. Uno, uno. ¿Uno? Ah, que no, cuénteme, ¿qué van a pedir? ¿Celebrando el día al completo? Sí, necesitamos. ¿En ese también? Sí, ya pidieron, sí. ¿Ya, ya pidieron? Eh, en mi caso dos completos italianos. ¿Ya? Y, ¿ustedes también? Sí, 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 sí. ¿Mayo casera? Sí, obvio, siempre, siempre, siempre. Y amiga, ¿a usted cómo le gusta? ¿Tostado o abanio María? Eh, abanio María, talquina. Sí, sí, abanio María. ¿Cómo están? Amiga, aquí se tapa, se limpia la boca. ¿Cómo están, amiga? Bien. Eh, bueno, ¿cómo le gusta el completo? Cuénteme. Eh, mojado, bojo, mojado, sí. Ya. ¿Qué no será? Muy bien. ¿Tienes patota? Cuénteme, ¿no son amigas o club de lulú? ¿Qué sonar? Eh, club de lulú, ah. No, amiga de la U, sí. Muy bien. Entonces, amiga, ¿ustedes cómo le gusta el completo? ¿Tostado? ¿Tostado? Sí. ¿A quién le gusta el completo? ¡Ay, de Curicó! Están estudiando. Allá en Curicó, ¿qué tal los completos en comparación? No lo quiero decir, pero... No, mejor, mejor, mejor. ¿Lo mejor acá? No, allá. Vamos a tener que ir a probar en Curicó, a los completos. Entonces, amiga, ustedes, cuéntenos, ¿cómo le gusta el completo? Qué mojado. Sí. No, estamos esperando todavía. Que anda mucha gente. Sí. Sí. Bueno, amiga, entonces, directamente por tal talquino para que se vean y pueda compartir. Para que busquen redes sociales. Disfruten su completo.